En estas condiciones resultó este trimóvil tras impactar violentamente contra un automóvil en la carretera Fernando Belón de Terri frente al Colegio Militar de Morales. Testigos del hecho manifestaron que la persona que resultó herida estuvo tendida en el pavimento por casi media hora. Sí, efectivamente es muy lamentable lo que pasó en esta madrugada. Bueno, lo que yo puedo decir porque justamente en lo que ya pasaba el accidente estuve por ahí esas horas y pues presenciamos un señor que al parecer venía desde Kakatachi. La accidentadera estaba dirigiendo, estaba saliendo creo de su trabajo porque estaba con una camisa así, modo bachemán, por decirlo así. ¿De dónde venía el señor y con quién ha hecho trabajo? Con una camioneta, pero al parecer el chofer se dio a la fuga, es lo que decían así. Y pues bueno, algunas personas que estaban más cercas que yo daban detalles también de que estaba en estado de ebriedad y que ha evadido el carril, sí. ¿Ese es el chofer de la camioneta? Ajá, el chofer de la camioneta, quien dicen, ¿no?, que él es el que tendría la culpa en este caso. ¿El herido, este, con quién se transitaba? Solo, estaba viniendo, por eso te comento, no sabemos si es que estaba viniendo a trabajar o estaba saliendo del centro de trabajo. Pero él estaba consciente, en una oportunidad le pregunté cuál es su nombre, creo que logró decirme que se llama Darwin y no estaba, como se puede decir, ebrio, pues no, estaba consciente, estaba inconsciente por el tema del accidente porque se rompió todo su labio, estaba golpeado toda su pierna, todo roto, todo el tema de su labio. Los testigos del hecho señalaron que nadie quiso auxiliar a la víctima, es por ello que lo enviaron al hospital en un trimóvil sin el cuidado necesario, ya que supuestamente ni la policía ni los serenos contestaron el llamado para atender este caso. Bueno, este, mucha gente decía para no tocarle y como que otra gente también decía, no, hay que levantarlo, ¿no? Y teníamos duda en eso y también inquieté para que puedan levantarle porque incluso, este, llegamos ahí y justo estaba pasando patrullero, policías, policías estaban pasando y la gente decía pidiendo ayuda allí y no, no les importaba nada y pasaron de frente y nosotros creíamos porque el carro estaba un poco más adelante, creíamos que están yendo a pedir detalles al conductor y todo eso, pero sin embargo no, se dio, o sea, como si no hubiera pasado un accidente. Y viendo eso, porque habíamos llamado también para que vengan a auxiliarle al agravado y lamentablemente no se recibió eso y lo que nosotros hacemos con todas las personas que estaban ahí, le hemos levantado y le hemos mandado un motocarro. ¿Después de cuánto tiempo se ha auxiliado? He estado ahí aproximadamente media hora, no, 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 no querían levantarle. ¿No querían serenado? No, nada. Los accidentes de tránsito continúan en la ciudad y la mayoría de casos es por factor humano, ya que los conductores no respetan las normas.